Desde la Comisión de Educación y Ordenamiento Vial del Consejo Deliberante seguimos apostando a la transformación cultural en materia de seguridad vial y esto tiene que ver justamente con empezar desde los más chiquitos. Hoy estamos trayendo nuevamente la pista infantil de vialidad provincial. Está con nosotros desde ayer la pista funcionando aquí en el Centro de Congresos y Exposiciones y va a estar hasta mañana. Vialidad provincial que con el esfuerzo de poder traer nuevamente la pista aquí a nuestro departamento es para nosotros muy importante, es motivo de alegría para los chicos poder usarla. Una de las pistas más lindas infantiles que existen en todo el país. Quiero destacar la colaboración y la participación y el compromiso permanente de la Policía de Mendoza y aquí presentes, ya que entendemos que la cercanía del vínculo del policía con los niños es fundamental y es por eso que la Policía Vial nos facilita cada vez que la pista está aquí en San Rafael, los instructores para que sean ellos los que estén en contacto directo con los chicos. Y la verdad es que, bueno, esperamos poder seguir repitiendo esta actividad y traerla muchas veces más a San Rafael porque entendemos que el camino está justamente en ese sentido y tiene que ver con poder comenzar por los más chiquitos. Nosotros desde la institución, la policía es la autoridad de aplicación de la ley 9024, entonces siempre nos toca la parte fea que es la de corregir las inconductas que se observan en la vía pública, en el incumplimiento de la norma. Pero bueno, una vez más queda demostrado que no solo la policía, sino el Estado está presente en la intención de modificar estas conductas, la policía, el municipio, el gobierno en su totalidad. Entonces creo que es lo rescatable, es lindo observar como los chicos juegan con esta pista que por cierto es muy importante, es muy completa. Y bueno, los instructores dependientes de la policía vial en el subcentro de capacitación que son los encargados de capacitar a los choferes policiales, son encargados de capacitar a aquellas personas que son inhabilitadas en el juzgado vial por distintas infracciones. Y también tenemos este tiempo para dedicar a los chicos y como dije recién, es muy lindo observar porque esa relación que se genera entre policía y niño es bueno y son los resultados que esperamos ver a mediano y a largo plazo.